Yo no he visto nunca antes en la historia a un candidato empeñado en perder las elecciones. Nunca he visto a alguien como el señor Fijo, que dedica cada día a explicarle a los ciudadanos por qué no deben votarle, por qué no deben votar al Partido Popular. En estas elecciones el señor Fijo ha dicho que no quería fondos europeos, ha dicho abiertamente que está dispuesto a pactar la extrema derecha y por tanto que quiere exportar el modelo de Castilla y León a Europa. Quiere que haya las instituciones, gente como García Gallardo, con discursos homófobos, con discursos machistas, con discursos racistas, eso es lo que quiere el Partido Popular, rizando el rizo, le hemos escuchado que está dispuesto a hacer una moción de censura con Puigdemont para desalojar a Pedro Sánchez del gobierno. Pero de verdad se puede tomar el pelo más a la gente, de verdad se puede ser tan hipócrita. El Partido Popular y la derecha están dispuestos a todo para llegar al poder. Existo, están dispuestos a dejarnos sin fondos europeos, están dispuestos a pactar con la extrema derecha y están dispuestos a pactar con Puigdemont. Eso es lo que hay que elegir. Quienes nos comprometemos con el territorio, quienes traemos inversiones, quienes salvamos el estado de bienestar, quienes subimos los salarios y las pensiones o quienes están dispuestos a entregar las instituciones a la extrema derecha y a pactar si hace falta con aquellos que llevan demonizando años para llegar al poder.